Agarro todo, agarro todo, no sé qué temperatura hacia allá, si me llevo bikini, qué me llevo. Bueno, bueno, ya corre a cuenta de cada uno. A ver, ¿en dónde estamos? Marisol Venegas. Hola, Mari. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, veo el jarrón, veo las flores, veo la lámpara, pero no veo la maleta. Ah, la maleta. No hay rosas, no hay rosas. La maleta, algo así. No puedo encuadrar todo, pero está la maleta, nos vamos de viaje. Feliz Día del Padre, Sergio, y en vos a todos los compañeros, a todos los mendocinos, a mi viejo y a todos. Así que, bueno, sí, les digo, nos vamos a Ecuador, país que se extiende en la costa oeste de Sudamérica, que tiene su capital, que es Quito, muy rica en lo que refiere a su arquitectura colonial. Ahí está Sergio Calafiori Forti, es de Rivadavia, un mendocino que nos abre las puertas de Ecuador. Hola, Sergio. Hola, Sergio. ¿Está? Hola, ¿cómo estás? Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz Día del Padre. Gracias. Muy amable, muy amable. Gracias, Sergio. No te pregunté si tenés hijos. ¿Los tenés? Sí tengo, claro, claro, claro. Feliz día, feliz día para vos. Gracias, gracias, gracias. Sergio, ¿estamos en la Plaza Mayor? Sí. A ver, detrás mío en este momento está la Catedral Metropolitana y sí estamos en la Plaza Mayor. Esta es la Plaza Mayor, la Plaza Independencia. Está en este momento a mi espalda. Vos podrías dar vuelta a la cámara y entonces, a ver, a ver si podemos ver en pleno... Sí, 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 te esperamos, te esperamos. Esto es Televisión Verdad. Mirá, lukeado, sombrero, todo. Ay, qué lindo eso. Bueno, les explico por qué es el tema del sombrero. No se olviden ustedes de que a esta hora yo tengo, y se los voy a mostrar, yo tengo el sol a 90 grados. Porque allá, ¿qué hora es? Acá son las 1.30. Claro, 2 horas menos. 13.30. Pero, claro, las 13.30. Pero no se olviden de que a lo largo del día, a lo largo de todo el día, aquí el sol sigue una línea recta, de este a oeste, pero sigue una línea recta. O sea, pasa exactamente por encima de nuestras cabezas. Claro, sí, sí. No, no es como en Mendoza lo que estamos acostumbrados, esos amaneceres eternos, que demoran salir el sol y se va apareciendo de a poquito por el horizonte. Aquí sale de una y a esta hora lo tenemos a 90 grados encima de la cabeza. Es por eso el tema del sombrero. ¿Y la temperatura como para ambientarnos? Bueno, en este momento estamos en lo que aquí se llama el invierno. Sí. Hay dos estaciones, el verano y el invierno. No hay más. En el verano llueve y en el invierno hace un poco de frío. En este momento está, digamos, algo fresquito, 22 grados. Ah, yo me llevo la bikini, ¿no? Una temperatura ideal. ¿Con el sol ese? Estaba escuchando lo de la bikini y digo, bueno, no hay problema, todo año puede tener la bikini. Marí, dale vos. No, sí, que nos cuente, Sergio, qué es lo que estamos viendo. Bueno, a ver, ahora estamos en el centro histórico. Bien, arrancá caminando. Sí, es muy famoso por la arquitectura colonial que tiene. Les voy a ir mostrando. Esto que tenemos aquí es la Catedral Metropolitana. Esta catedral se comenzó a construir en 1534, cuando, unos años después que se funda la ciudad de Quito, porque este es el sitio de fundación de la ciudad de Quito. En algún lugar por aquí, ¿no? No exactamente donde está el monumento ni las otras cosas que ustedes están viendo, pero este es el sitio fundacional, digamos, de la ciudad de Quito. Esta es la Catedral Metropolitana, pueden ver las puertas. A partir de 1566, a raíz de un temblor, se empezó a modificar. Por acá tenemos una conmemoración a los fundadores de la ciudad de Quito. No sé si la pueden ver, si es más o menos clara. A ver, léelo. Léelo, lee un pedacito. Hay algunos apellidos que son conocidos en Mendoza, ¿no? Por ejemplo... Zamora, Velázquez, Enríquez, Alves, Atienza, Quiroz, Gutiérrez, eso es todo gallego, ¿no? Bien, bien, bien. Gómez, Gutiérrez, Hidalgo, González, esos son los fundadores, ¿no? Los originales de la ciudad. Perfecto, personas que participaron de la fundación ahí, entonces, de la ciudad de Quito. Y si avanzamos un poquito, ¿qué encontramos? Bueno, vamos a caminar un poquito por aquí, por la Plaza de la Independencia. Vamos a encontrar ahí donde ustedes ven la bandera. Para, Sergio, te voy a interrumpir un segundito, porque nos están poniendo unas imágenes que no tienen que ver con lo que estamos viendo, pero las vamos a explicar, porque las reservamos para un poquito más adelante. Esa es el monumento de la mitad del mundo. Hay un sitio turístico allá, que es lo que ustedes están viendo, que es la ciudad de la mitad del mundo, al cual no pudimos llegar, porque todavía está cerrado para el turismo hasta el próximo fin de semana. Y ahí, Sergio, contémosle a la gente que es donde se supone está la latitud cero grado, cero minuto, cero segundo. A ver, el lugar de más afluencia turística que tiene Ecuador es justamente el monumento de la mitad del mundo, que está, como vos dijiste, a cero grado, cero minuto, cero segundo. Y el segundo lugar de más afluencia turística es este donde estamos aquí. Y el tercero es la isla de Galápagos, que es el más bonito de todos, pero es imposible viajar hoy a Galápagos. Y el monumento de la mitad del mundo, donde originariamente yo quería hacer esto allá, mostrarles a ustedes allá esto, está abierto solamente desde esta semana, de miércoles a domingo. Por poquito, por poquito no llegamos. Por poquito no llegamos. Pero ese es un lugar muy bonito, fue donde se trazó la misión geodésica que mandó Francia, trazó la división de los hemisferios. De hecho, está marcado, no sé, ustedes ahí en las imágenes no lo están viendo. Sí, sí, mostramos eso. Es una línea amarilla. Recién pasaba. Sí, donde literalmente lo que se puede hacer o lo que hace la gente cuando baila, estamos viendo, es poner un pie en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Esa sería la foto que todos se quieren sacar en el lugar, ¿no? Yo lo hice, la foto clásica, claro, yo también me tomé esa foto. La tengo por ahí en algún lugar a la foto con un pie en el hemisferio norte y un pie en el hemisferio sur. Mirando hacia el hemisferio sur también. O señalándose al hemisferio sur, también tengo la foto de esa. Todo el mundo hace lo mismo. Sí, sí, sí. Excelente, ahí lo estamos viendo. La línea que marca la división entre los dos hemisferios. Levantamos estas imágenes y nos vamos donde está Sergio, que es en la ciudad colonial y ahí seguimos conociendo. Y además preguntarte cómo es vivir en la altura de Quito, porque está en una zona montañosa y entiendo que está lleno de subidas y bajadas. Hay que estar en estado físico para vivir en Quito, ¿no? Bueno, sí, es bastante difícil al principio llegar a casi vivir constantemente a 4.000 metros. Por unos metritos no es 4.000, ¿no? Es algo bastante complicado al principio. Al principio te cuesta, yo todavía en algunas oportunidades me agito. Y ahora con la mascarilla peor, ¿no? Se imaginarán, claro, se imaginarán que con la mascarilla es un poco más complicado para respirar y para oxigenar. ¿Hace cuánto que estás allí, Sergio, en Ecuador? Yo la primera vez que llegué al Ecuador fue en el año 2001. En el año 2001 fui contratado, no sé si darles tantos detalles, pero a mí me echó dual, básicamente, ¿no? El 3x1. Eso fue el motivo por el cual yo dejé la... ¿Y después te fuiste trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, sí, sí. Yo me dediqué a la docencia muchísimos años. De hecho, yo llego al Ecuador aquí a trabajar en la Universidad Técnica del Norte. Y anteriormente había probado suerte en Caracas, que era otro país, ¿no? En ese año. Entonces, terminé un contrato que tenía ahí, conseguí trabajo aquí en el Ecuador y así me vine al Ecuador. Después salí del Ecuador y después volví. Hace unos años ya volví porque, bueno, me gusta este lugar. Es complicada la situación con la pandemia, Sergio, porque por la información que nos ha llegado a nosotros, han pasado momentos difíciles. La hemos pasado muy mal aquí en el Ecuador, sí, por el tema de la pandemia. No ha sido fácil. Ahora ya está un poco más controlada, pero en un principio. Todos esos videos, a mí me llamaron de varios medios porque habíamos estado hablando anteriormente de que yo tenía conexión con algunos medios de Argentina por mi profesión. Y yo les había comentado a todos, ¿no es cierto? De que todos esos videos que ustedes vieron, todo lo que vieron, las noticias que les llegaron, las que no eran noticias porque llegaban a través de redes, era todo verdad. Y ahora, por ejemplo, ¿qué cantidad de casos están teniendo en Quito, por ejemplo, en un día? No, déjenme consultar, a ver, ¿cuántos casos tenemos en Quito? 21.000 en Quito. No, pero por día, digo. Ah, por día de a mil. Mil. Se están tomando de a mil casos, sí. Mil casos. Y muertes están... Muertes aproximadamente unas 250, 300 diarias. También está alquísimo el número de las muertes, sí. Y hay días que bajan, hay semanas que bajan, pero también la información que nos llega a todos los habitantes aquí por ahí es media saqueada, ¿no? Dependiendo de dónde salga. Volvamos a las imágenes. ¿Eso que estamos viendo es la Casa de Gobierno, Sergio? Esto que están viendo es la Casa de Gobierno. Este es el Palacio de Candoralet. Aquí es la sede, la sede oficial del gobierno de Ecuador. Lenin Moreno debe estar allá adentro porque es muy pequeño. Esto no, tampoco es que sea una... Tiene nada más que 100 metros y unos 70 metros de lado, que fue donde caminábamos hace un rato. Es un lugar histórico, también tiene una arquitectura colonial. Los balcones donde suele hablar el presidente y justamente ahí debajo de la bandera. No se ve mucha seguridad, Sergio, ¿no? Ahora está tranquilo porque más temprano todo esto estaba acercado porque había... De hecho, si miran van a ver que hay algunas barreras que están ahora contra las paredes, ¿no? Sí. A Celeste, por allá, no sé, no, estaba acercado porque había una protesta. Ah. Entonces, ahora está bastante tranquilo. Si hay seguridad, ella acaba de pasar una moto eléctrica con un policía metropolitano, por aquí por la plaza, pero esto es un lugar relativamente seguro. Bien, y tenemos ahí la Casa de Gobierno. Recién mostrabas la Basílica y hay algo más trascendente allí en los alrededores. Ahora, justo ahora estamos frente al balcón donde muere asesinado en 1875 el presidente Gabriel García Moreno. Ecuador tiene un presidente que murió asesinado, asesinado por machetazo, exactamente en ese balcón que ustedes ven ahí. Sí, 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 se ve, se ve. Él salía, salía, claro, salía de la Catedral Metropolitana, de una misa, vino caminando por ahí, ustedes también, va, sube las escaleras para dirigirse a la Casa de Gobierno y justamente aquí, estamos parados justo enfrente, justamente aquí, en este balcón, no sé si lo pueden apreciar bien o no. Sí, perfecto. Sí, 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 perfecto. Justamente detrás de ese pilar que yo tengo a la derecha, lo asesinan a machetazo. Si cae de ese balcón al piso, aquí hay una placa conmemorativa, no sé qué tanto la ven. Sí, perfecto, 6 de agosto de 1875, dice. En este lugar, en este lugar, muere Gabriel García Moreno, que era presidente constitucional, no, del Ecuador. Mirá, qué bueno poder mostrar eso. En este lugar, el lugar del atentado, detrás, entre las rejas del balcón, van a ver otra placa que está allá arriba, que no sé si la van a alcanzar a leer. Sí, debe ser la que está debajo de la maceta, nada más que no se lee. Debajo de la maceta, que dice, Gabriel García Moreno, asesinado en este lugar, 6 de agosto de 1875. Marí, nos tenemos que ir, así que te dejamos el final. Bueno, a ver, ¿qué más les cuento? Sí, decirle a Sergio... Eso pueden ir, sí. El Hotel Plaza Mayor. No, se nos acaba el tiempo, Sergio. Ay, no sé si te escucha. Les cuento. Sí, les escucho. Sí, nos escuchás. No, si puedes dar vuelta a la cámara, que te queremos despedir, y también queremos que tu gente acá te vea, y te queremos agradecer. ¿Ya? ¿Me ven? Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Impecable. Ahí está, hasta la plaza. Muchas gracias, Sergio, por esto. Mandá, si querés, saludos a tu gente acá. A todos, Riva, da bien, porque yo soy allá. Y bueno, feliz Día del Padre a todos, feliz Día del Padre a ustedes. Gracias por el emprendimiento. Me parece perfecto, los felicito. Y estoy contentísimo de haber podido ayudar y aportar de alguna forma a que los mendocinos puedan conocer un poco por dónde estamos todos los demás, de estar ramados por todos lados. Así que eso nada más, chicos. Que tengan un buen Día del Padre. Y nada. Gracias. Que la pasen súper y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Muy lindo paseo en la recorrida por todo lo que es esa parte. Muy, pero muy linda, muy colonial. Realmente bellísimo.